Multitudinarias cuadreras en Goya, dos días de juegos de azares sin límites. Se calcula más de 10.000 personas el primer día y el segundo superando las 15.000 almas en un predio ubicado a 200 metros del hospital regional. No hubo aforo ni protocolo, sin recaudaciones y apuestas millonarias, tanto que hasta el propio banco de corrientes puso a disposición un camión de caudales. Además, instaló un cajero móvil. Lotería Correntina habilitó el evento hípica con el canon más bajo a pagar, más allá que sabía que los ingresos serían extremadamente onerosos. Las entradas costaron 3.000 pesos, pero la timba ya se largó el viernes por la noche. 50.000 había que abonar para jugar el 9 y dar vuelta una carta. En las carreras corrieron de todo, no solo los caballos. Alcohol, droga, dólares, reales y euros. Evasión tributaria, olvídate. Lavado de dinero, olvídate también. Y el coronavirus ni se acordaron. No hubo control de nada, pero la coima se observó por todos los rincones. Un operativo de Prefectura Naval en Ruta 94 culminó extrañamente con la liberación express de dos personas detenidas por transportar estupefacientes. Ocurrió el viernes último, cuando un Volkswagen Bora fue requisado y se hallaron en su interior un ladrillo de marihuana de un kilo, varios cigarrillos de esa droga y troqueles de LSD en la guantera. Se secuestró todo, pero insólitamente menos el automóvil. El aforo de lo incautado sumó más de 400.000 pesos si estaban de dos posibles narcotraficantes. Intervino el juez federal de Paso de los Libres, Gustavo Fresneda, pero llamó Peckerman y los muchachos recuperaron la libertad casi inmediatamente. La razón, uno de los detenidos, José Eros, es primo del actual intendente de Santo Tomé, José Augusto Suaid y también empleado del Senasa. El otro, Juan Manuel Díaz, un joven abogado asesor de un ministerio en Corrientes, es sobrino de Néstor Buján, ex candidato a intendente de la UCR en 2009. El dato, Díaz ya estuvo involucrado en una situación similar, con droga en un colectivo. Otra vez, las oscuras golondrinas vuelan sobre el bloque oficialista en el Senado de la Nación. El entrerriano Edgardo Cuayder, el exmedallista Kamaua Espínola, el jujeño Guillermo Snopek y el salteño Sergio Oso Liby quieren armar su propio bloque para independizarse del mandato de la vicepresidenta Cristina Kirchner. El correntino olímpico vuelve a complicar a la cámpora local responsable de su reelección en la Cámara Alta. Un partido justicialista eternamente intervenido y una oposición sin representatividad podría profundizar aún más su interna si el otrora intendente de Corrientes acompaña el quiebre que sin dudas perjudicaría al líder del kirchnerismo. Y la imagen del camporismo de Corrientes no quedaría bien parado ante los ojos del Instituto Patria en Buenos Aires. Un 14 de febrero de 1898, nace en Corrientes Raúl Escalabrini Ortiz, uno de los puntales del revisionismo histórico. Rechazado por la oligarquía y los conservadores autonomistas y liberales, su figura fue obligada a olvidarse en la provincia. En 1931, publicó El hombre que está solo y espera. Formó parte de la Revolución Radical y Rigoyonista de enero de 1933, dirigida por el teniente coronel Gregorio Pomar. Después de la derrota, fue desterrado a Europa. Desde allá, aclaró el grado de sometimiento de nuestro gran país a Gran Bretaña. Descubrió que los diarios en Italia y Alemania se referían a la Argentina como una colonia de ese imperio. Llegó a Juan Domingo Perón, pero nunca aceptó cargos del gobierno. Siempre se mantuvo alejado y crítico del partido. Tanto que durante esa época, le tuvieron la boca tapada. Asimismo, se opuso fervientemente al derrocamiento de Perón en 1955. Murió en 1959. Relatos salvajes Involucra a la jueza de paz de Loreto en un incidente vial ocurrido el viernes pasado en horas de la mañana. Analia Soledad Márquez impactó contra un Ford Fiesta cuando intentaba retirar su Golf Volkswagen de donde estaba estacionado. Cuando la dueña del vehículo chocado le pidió el seguro, no quiso detener su marcha. Buscó salirse del lugar, pero fue impedida por la damnificada y sus amigas que se aferraron irasiblemente a su vehículo para no dejarla avanzar. Corrieron unos metros prendidas al automóvil al borde de un ataque de nervios. Todo sucedía por una simple colisión que pudo haber terminado en un hecho más grave. La imprudente conducta de la magistrada era acompañada por el griterío de las mujeres y los bocinazos de otros rodados y transeúntes ocasionales. Ocurrió por calle San Martín, entre Jujuy y España. La historia culminó en la comisaría cuarta, donde como es costumbre, la policía no quiso tomar ningún tipo de denuncia, solo aceptó exposiciones. Una manera de laburar menos. El dato, Márquez solo dijo que era abogada. El fuego no da tregua en corrientes. El propio gobernador de la provincia, Gustavo Valdés, salió a reconocer que se vive un verdadero desastre. Se perdieron miles de hectáreas de fauna y flora autóctona, entre ellas, reconocidos atractivos turísticos. Las llamas acechan parques industriales. La producción forestal fue herida de gravedad, como también los montes nativos. A eso se suman lagunas prácticamente secas que no tienen peces muertos. Los yacarés se comieron todo. Asimismo, están piel y huesos. Los monos del monte, que viven en estado salvaje, se acercan a las casas desesperados de sed. Cantidad de animales quemados. Las llamas superan dos veces la altura de los árboles. En Ituzengó, estaban operando tres aviones hidrantes. Uno de ellos se prendió fuego. Desde Itatí hasta esa localidad, las imágenes son escalofriantes. Kilómetros y kilómetros de campo arrasados. Paradójicamente, la llamada Tierra del Agua sufre su peor pesadilla de la historia. Este martes habrá una mínima de 21 grados y una máxima de 41. El cielo estará parcialmente nublado, clima caluroso en la ciudad de Corrientes. Hay que continuar con los cuidados extremos. El uso del barbijo y el lavado siempre de las manos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!